El Camino de Santiago se recorre desde hace más de 1.000 años. Voy a ser una de las 250.000 personas que hacen el camino cada año. Estoy dando mi vida al camino. ¿Cuántos kilómetros llevas? 800. Llegar con mi padre es único, ¿sabes? Ojalá todas las personas del mundo pudieran hacer el camino. Todas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días